Pero oiga, desde hace unas horas le cuento que Kylie Jenner y su marido Travis Scott están en tendencia, primero porque acaban de hacer público un video en el que muestran cómo fue el proceso de embarazo y las imágenes del día del parto de su segundo hijo. Hasta ahí todo bien, pero mientras que en YouTube mostraban estas imágenes, Kylie en Instagram salió a decir que decidieron cambiarle el nombre a su hijo y según ellos no sentían que Wolf, o sea Lobo en español, era el nombre apropiado para el niño, así que nos dejaron con la intriga y habrá que esperar un próximo posteo para ver cómo lo van a llamar al hijo. Ay, bueno, pues qué bueno que se echaron para atrás, ¿no? Porque sí, no, Wolf no me encanta mucho. Wolf. Pero ellos siempre le han puesto a sus hijos nombres originales, la bebé se llama Stormy. Los de Kim también, North. Ay, bueno, yo no hablo ni de nombres porque a mí me acabaron cuando le puse el nombre a Capri y que se lo cambiara, que se lo cambiara uno más sencillo, Ale, pero al final es decisión de los padres. Sí, y además supongo que, bueno, pero lo raro está que durante todo el embarazo de ella dijeron que le iban a llamar Wolf. Entonces, a último momento parece que cuando el bebé nació dijeron, no, no lo sentimos como que Wolf. Pero a veces es energía, dicen que a veces tú llevas un nombre durante todo el embarazo y cuando nace el bebé cambias de opinión. Yo después te cuento el nombre que me puso mi mamá que... Bueno, me lo platican. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?